Buenas tardes, soy TractionSF, bienvenidos a la serie con la CNT, al Mothkaiser Rage en la versión 3. Estábamos jugando con la CNT y en el capítulo anterior estalló la Weltkrieg, en la que sin duda parece que Francia, la comuna francesa, va a obtener una decisiva victoria sobre lo que había sido el mega imperio alemán, que no suele plantar cara, como ya estuve comentando en los capítulos anteriores, pero me parece un poco absurda la defensa que realiza, porque parece que Francia entra en un momento y arrasa. Entonces no sé, bueno, supongo que les queda de tocar un poco, de terminar con los estados. ¿Segundo? Dime. Esto... Perdón. Bueno, como me iba diciendo, estamos en... No sé, pero yo digo, que supongo que tendrá que acabar con los estados vasallos de lo que había sido el imperio alemán. Así que voy a dejar un poquito la música y vamos allá. A ver qué pasa si vemos el final de esta guerra en este capítulo, que supongo que va a ser así, porque realmente no sé yo qué tipo de resistencia van a plantear ya los alemanes, ucranianos, etcétera, a esta invasión, ¿no? Que desde luego me parece que ya se debería haber capitulado, ¿no? Habiendo tomado Berlín y tal. No creo yo que Alemania mantuviera una guerra de este tipo. Vamos, aquí lo normal sería incluso, bajo mi punto de vista, que se sublevara esta gente o se independizase cualquier cosa. Aunque supongo que tienen gobiernos colaboracionistas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? De todos modos, os recuerdo que estamos en la facción, pero lo que no os recuerdo es que estamos en la guerra directamente. Sí, estamos en la guerra, pero no somos combatientes. Tenemos planes de invadir la Federación Italiana, pero todavía no podemos. Y para ello estábamos haciendo aviones a saco. Joder. ¿Sí? Estoy ocupado, tío. Oh. Trato de madurar. ¿Qué es esto? Vale, tenemos puntos, por lo que sea. Por alguna razón, tenemos puntos para gestionar. Y pues no sé, ¿qué clase de demandas podemos hacer? Trato de Viena. ¿A quién le estamos haciendo la paz? ¿Al imperio austriaco? No podemos hacer ningún tipo de demandas. Se va a full conexionar Francia, que es lo normal, pero bueno. Pasamos, no sé por qué, tenemos ni siquiera opinión en este caso, pero bueno. Me ha gustado eso de que se puedan hacer pazes individuales, de todos modos. Me gustaría que fuese más a menudo, pero bueno. Ucrania ha perdido un montón de hombres y Alemania todavía más. Cambio a Francia apenas. Mira la cantidad de tropas que tiene Francia, es brutal. Dice que está en status quo la guerra, me parece a mí que no, pero bueno. A ver. ¿Qué más nos falta? Aluminio y acero. ¿Dónde está? Aquí. No lo estaba viendo, madre mía. A ver la construcción. Vale. Estábamos con radares para ver si llegábamos aquí, ¿no? Y podíamos sobrevolar la zona, supongo. Tenemos un 100% de superioridad aérea, pero claro, ahora porque estamos en guerra con esta gente. De todos modos, la idea es lo que os digo, no darle territorios a Francia y tal, pero bueno. Veremos si es posible. Aquí hay un plan de invasión de los ingleses a Portugal, no sé muy bien por qué. Supongo que eventualmente entraremos en guerra con ellos, pero vamos. Nosotros estamos aquí con nuestro plano este. Vale, me tengo que recordar un poco porque llevo unos días sin jugar. Entonces, teníamos esto aquí. Y en principio parece que se haría el plan, así que a ver. Aquí planean invadir Heraklion. Podemos intentar hacerlo nosotros. Solo hay puerto en Barcelona. Vamos un momento aquí, por ejemplo. Vamos a intentar invadir Heraklion. A ver si cuela. Aunque creo que lo van a hacer estos ya. ¿Y esto qué es, tío? Croacia-Dalmacia tiene esto, what? Croacia-Dalmacia, que no existe. Pero en cambio tienen esa islita por ahí, bueno. Estos se están moviendo. Sí. Siete. Bueno, veremos. Igual es un poco exagerado. Podríamos mejorarlo un poco. Japón declara la guerra a Mongolia, ¿vale? No, bueno. Teníamos un poco mejor de todos modos. No voy a hacer más. Álvarez, Alegría. Me gusta. Porque son apellidos de Aragón. Bueno, Álvarez en concreto, ¿no? Pero... O sea, no tiene por qué, pero Alegría sí. Suele ser más de Aragón, vaya. A ver, vamos a probar. Ah, Iraclion. Y me deja. Ni divisiones ni transportes, me dicen. Pues vale. Esto tendría que explicar mejor el juego, yo creo, ¿eh? Porque no deja, pero bueno. Si probamos con menos, con dos o así. A ver. Por probar, ¿eh? Que igual es cantidad de tropas. Es por la cantidad de tropas, quiero decir. Y esto... Igual, ¿no? No hay unidades asignadas. Pero por falta de barcos de transporte, ¿o qué? Es que no lo entiendo, tío. Convoys. Destructores. Que en teoría esto se hace con... Trans... Con... Los convoys. Claro, para hacer invasiones navales. ¿Cuántos tenemos? Dos al mes. Si es que tendríamos que poder. Convoys cero tenemos, según esto. Bueno, estamos haciendo, en teoría. Yo qué sé. De cursos insuficientes, petróleo y aluminio. Venga. Comerciamos con Estados Unidos. Bueno, porque si es cuestión de... De convoys deberíamos tener. Pero bueno. ¿Esto está allá o qué? Seguimos meditando, tío. ¿Qué dice? Tenemos nueve convoys disponibles. Si es que debería dejar, tío. Ojo, esto lo están ocupando todos estos. No sé, tío. Bueno, la cosa es ir probando. Arreglando la brecha. Esto es una nacionalidad que tampoco nos viene mal. Suiza. Bueno. Iremos probando. ¿Y el final? ¿Esto qué ha pasado? Si se lo había anexionado Francia. ¿Habrá sido algún tipo de evento? La guerra continúa, eh. ¿Aquí qué pasa? ¿No han acabado con ellos? Ah, mirad que un reducto aquí. Dios, les van a dar muy fuerte. Van a tomar todo el cordón este que había en torno a Rusia. Que tampoco tiene sentido que exista en este mod. Pero bueno. Porque... ¿De qué hay contra en la Rusia? Si es un nace de la fin. Quiero decir, es lo que le viene bien a Alemania, ¿no? No entiendo yo por qué hay bloque de contención. Y esto era 75%, ¿verdad? Hombre, lo intentaremos. A ver si es que con invasiones novales podemos. Esperamos que en teoría se crean con voys. Tenemos un... Tenemos 17 extras. Es que debería haber barcos, tío. Suficientes. No, esto no es lo que quiero. Anchura de 5. A ver, yo hago así. Salís de aquí. Y tenéis que ir... Hasta aquí, por ejemplo. No hay divisiones y hay cero transportes. Ah, que no es una provincia válida por la invasión. No. A ver, quiero eliminar esto, tío. Porque esta sí que es válida. O sea, aquí deja de hacer la invasión. No entiendo nada. A ver, vení de aquí. Vamos a probar desde Baleares, yo que sé. Mira, 4 en 4 sí que deja, ¿eh? Vamos a probar con 4. Hasta aquí. Mismo, ¿eh? No hay unidades asignadas a la orden, pero yo lo intento. Es por falta de un frente, no creo, ¿no? A ver. Nada. Pues vamos a pasar al tema de momento. A ver si se hacen más aviones, o no. Igual con aviones de transporte. No, pero es que necesitaríamos paracaidistas. Dios, necesitamos un montón de fábricas, tío. Y el problema es que no tenemos para hacer. ¿Esto que nos daba? Aquí nos dan más fábricas, puede ser, no. Hombre, nos dan recursos, que no está mal. Y eso nos da fábricas, en verdad. A ver qué pasa ahí aquí. Nosotros no hemos participado en nada en esta guerra, desde luego. Mira, podríamos invadir aquí el sur. Se pueden hacer muchas cosas. Si cancelamos este ataque, por probar, ¿eh? Y hacemos así. Vaya, me faltaría superioridad aérea en el mar Mediterráneo Occidental. ¿Qué es este? Ya que va a ser muy difícil mandar aviones, creo. Aquí tenemos aviones muertos del asco. Espera un momento. A ver, necesito ampliar bases naval, tío. A ver, ahora uno. Ahí. Vale. A ver si con los de Aragón nos deja mandarlos aquí. Podemos intentar hacer una invasión, estaría bien. Llegarán el 13 de enero, vale. Estos ya están aquí poniendo frente y todo, tío. Hombre, agarra con estos va a haber seguro. Mira, aquí sí, siete divisiones llegarían. Bueno. ¿Cuál es por el puerto o algo? Yo no lo sé ya, tío. Porque si ahora yo pruebo a montar esto. No. Me dice que es una provincia inválida para la invasión. Vale, estos están aquí sin hacer nada, ¿vale? No llegan, ¿no? Vamos a probar si alguno es de Aragón, pero no creo que vaya a ser el caso. Vamos a ampliar esto, si no, el de las Islas Baleares. Ah, sí, solo hay pocos aviones en Islas Baleares. No llegan. A ver, industria libre, vamos a ver. De equipamiento, vamos bien. Fighters necesitaríamos más. De esto no lo está creando ni uno. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Se hace que no tenéis misión, pero yo la que os quiero mandar, no llegáis. Mira, aquí sí que llegarían. Vamos a ponerlos aquí por ponerlos en algún lado. Vale, pero aquí sí que podría traer barcos, quizá. No es una gran cosa, pero por probar. Aquí hay una batalla. Mira, sí. Entre alemanes y italianos. Deberían ganar los italianos. A ver qué pasa. Ahí estamos nosotros también, ¿no? Ahí van nuestros cuatro destructores. Dominio de la India, vale, han tomado un estado por ahí, da igual. Que no nos revienten ninguno tampoco, ¿sabéis? Nos han roto, ¿qué? Mira, nos retiramos, ¿ok? Bueno, nos han reventado otro. Vale, no ha ido esto como esperábamos. Ey, aquí están desembarcando los de la Unión de Bretaña, creo. Y no salen estos de momento. Ah, porque se está preparando todavía, claro. Vaya, París nos han dado aquí los alemanes, ¿eh? Ah, tío, aviones y todo, tío. Vale, pero parece que lo van a conseguir. Al menos hay que hacer un desembarco y esas cosas, tío. Que en el original no hacen nada la IA, tío. A ver, debe estar muy inscriptado todo. Pero está bien, tampoco pasa nada. Vale, aquí por lo que veo... No creo que podamos hacer nada. Sí, sí, vaya palizón aquí mucho de los alemanes. ¿Esto qué es? Un cruce de batalla, claro. Es que ellos tienen barcos potentes. ¿Qué pasa con el Akrien, tío? Ya no hay ataque. Vale, pero es algo que se puede llegar a hacer. Si en vez de producir destructores hacemos algo más tocho, tío. Cruce de batalla. Es que mira los caros que son, tío. Te pegas ahí la vida, Nacho. Aquí hay muchos. Aquí. Vale, es que se están reforzando en Aragón, creo. Los aviones. A ver, que nos falta un montón de cosas. Aluminio, sobre todo. Vale. Y petróleo. ¿Ya? Debería estar bien, vamos. Sí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a modificar esto. Y hay que se reforcen solos. Vale. Pues nada, vamos a cancelarlo de Aragón, yo creo. Vale, estos están aquí de momento. Esto saldría. Ahora nos falta el Mediterráneo Central. Bueno. Ah, en el Mediterráneo Central sí que podríamos mandar aviones. Vale. Bueno. En Occidental nos queda más. Aquí nos falta tener más dominio, vamos. ¿Estos qué pasa? ¿Van a atacar o qué? ¡Ey! Venga, creo que lo consiguen. Vale, pues vamos a cancelar esto porque no tiene sentido. A ver vosotros. Aquí. Y molaría mogollón que llegasen ahí. Tienen que reservar 21 con boys. Vale, 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 vale. Vale. Entonces el tema de los con boys es eso, que se van creando y tal. Ahí. ¿Qué es esto? Ah, se va a atacar en Francia. Vale, vale, vale. ¿Y aquí qué pasa? República Prusa. Unión de Bavaria. Reino de Bohemia. La República Socialista del Rhin. Y la Unión del Norte de Alemania. Y la Unión del Norte de Alemania. Qué cebado, tío. Como mola. Esto no lo vimos en la otra serie, ¿eh? Pero bueno, lo vamos dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.